Y ahora Vaya en mi sentadiena Bajo un árbol florido En el pecho paterno Acarice el ala Nos amábamos tanto En su seno querido Reclinaba mi frente Para irme y a soñar Llegó pronto el momento De la ausencia temida Parasada mi cuello Con dolor soy yo soy No me olvides me dijo No me olvides mi vida Me dio un beso en los labios Y llorando partió Llora, 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 rejito Largos meses pasaron Y al fin cierto día Una carta de ella Y a mis manos No me escribas No pienses Que mi amor me decía Pero un beso en los labios Y llorando partió Así sí, no me dio un beso en los labios An outs da 259 Así, quebe Ay, cuando vengo no más vengo, ay, cuando vengo no más vengo Ay, ya sabrás para qué vengo, ay, ya sabrás para qué vengo Ay, a darte mi corazón, ay, a darte mi corazón Ay, es lo único que tengo, ay, es lo único que tengo, ay, cuya, ya Ay, lluvia corazón que tengo, ay, lluvia corazón que tengo Ay, eso me quieres quitar, ay, eso me quieres quitar, ay, cuya, ya Ay, de querer yo te quisiera, ay, de querer yo te quisiera Ay, pero tu mamá no deja, ay, pero tu mamá no deja, ay, cuya, ya Ay, en todo se anda metiendo, ay, en todo se anda metiendo Ay, la vieja cara de oveja, ay, la vieja cara de oveja, ay, cuya, ya Ay, en todo se anda metiendo, ay, en todo se anda metiendo Ay, la vieja cara de oveja, ay, la vieja cara de oveja, ay, cuya, ya Para que lo goce Báilalo, comadre Hasta no alcanzarte a ver Tavecías volador Hasta no alcanzarte a ver Tavecías volador Y hasta donde te irás ¿Qué destino llevarás? Palitas, quebradas Y hasta atrás caigo ¿Y hasta donde te irás? ¿Qué destino llevarás? Palitas, quebradas Y hasta atrás caigo De seguir al cavilar Solo quiere comer De seguir al cavilar Solo quiere comer Y aunque te acuerdes de mí Aunque llores por mí Palitas, quebradas Ya no podrás volver Y aunque te acuerdes de mí Aunque llores por mí Palitas, quebradas Ya no podrás volver Palitas, quebradas Y aunque te acuerdes de mí ¡Vámonos! 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 Nada o no quiero tomar, nada o no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whisky si no quiero yo, whisky si no quiero yo Nada o no quiero tomar, nada o no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Cago no quiero tomar, cago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Cago no quiero tomar, cago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Muchas gracias por ver si te ha gustado Eso es Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video